Bueno, vamos a hablar de elecciones porque después de la noticia de ayer, todo esto se da en un importante marco de elecciones. Quedan dos días nada más para la segunda vuelta presidencial. Y hoy, por ejemplo, la Plaza Italia amaneció de una forma bastante particular. Algunos adherentes de José Antonio Cassi llegaron a este lugar para plantar pasto y flores. Pero plantaron solamente la mitad de la plaza en un claro gesto que tiene un mensaje. Ahí lo que hicieron es intervención en Plaza Baquedano, en pleno centro de la ciudad. Ignacia Jiménez nos tiene los detalles de todo esto. Ignacia, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y estamos acá en la Plaza Baquedano. Ustedes lo decían, esta intervención que se hace en la madrugada y van a pasar a ver la imagen en vivo de Mauro Soto, que da cuenta de esta plaza dividida en dos. Una, donde hay un sector que fue plantada con pasto y con flores por parte de un grupo de concejales de Chile y Podemos Más, de distintas comunas de la región metropolitana. Incluso pintaron el plinto del general Baquedano y la otra mitad la dejaron tal como estaba, sin pasto y con los grafitis que hay ya en este sector. Decían ellos, la intención es marcar aquí la diferencia de los dos polos que compiten en la elección del próximo domingo. Y dicen, esto no es propaganda electoral, para que no los acusen aquí de intervencionismo, sino una señal para dar cuenta de lo que simboliza José Antonio Kast en esta candidatura presidencial. Ellos dicen, el lado de la plaza que hoy día ya luce con pasto. De hecho, cuando nosotros llegamos a eso a las 11 y media de la mañana, había un camión de la municipalidad regando la parte donde hay pasto ahora ya en la plaza Baquedano, que hace un año, un poco más, que no lucía de esa forma en este lugar. Hay personas que hasta ahora llegan incluso a sacarse fotografías por cómo ha quedado la plaza. Algunos vecinos de acuerdo con que esto se haya realizado, otros no, porque dicen es con fines políticos. Se los quiero invitar a que realicemos parte del ambiente que se dio en la madrugada cuando llegaron este grupo de adherentes de José Antonio Kast a plantar estas flores y este pasto. Y también con algunos de los concejales que son parte de esta intervención con los que pudimos conversar durante esta mañana. Aquí estamos en Plaza Baquedano, a las 4 de la mañana trabajando, hermoseamos la plaza, la mitad de la plaza, para demostrar quiénes somos nosotros y quiénes realmente son los malos o los vándalos. Nosotros somos gente de bien, hermoseamos nuestro país, lo queremos ver bello, versus lo que quiere la gente de Buenos Aires. Hoy día queríamos demostrar básicamente que hay dos posturas muy distintas. Una es la que representa a José Antonio Kast y que tiene que ver con el lado que hicimos nosotros, con el pasto, con las flores, que tiene que ver con la paz, con la libertad, con la idea de justicia, de solidaridad, de hacer los cambios de manera progresiva, pero no de una. Y el otro lado, el lado que representa a Gabriel Boric, es un lado que representa la destrucción, el saqueo. Nosotros tenemos nuestra bandera tricolor, tenemos nuestra bandera que la llevamos en el corazón. Y esa bandera chilena, blanco, azul y rojo, es la que nosotros hemos puesto acá, con pastos, con flores, con felicidad, con progreso y con una idea de que queremos construir el nuevo Chile. Un Chile de futuro, un Chile de progreso, un Chile que va a llegar al desarrollo. Claro, ustedes veían esta intención que la que ellos dicen vinieron a hacer esta intervención a la plaza. Vaquedano, en un momento incluso pusieron una bandera chilena en el sector donde pusieron las flores, donde se pintó de blanco también este sector del plinto del caballo vaquedano, y en el otro sector pusieron una bandera negra. Le consultaban hoy día en la mañana una entrevista radial que tiene en una radio en la ciudad de Copiapó, José Antonio K., sobre esta situación. Si es que esto era al final un gesto político en medio de este silencio electoral que hay de aquí al día domingo. Y él decía, hay que tomarse esto no como parte de una campaña electoral, sino como una acción de vecinos de la capital que deciden venir a restaurar un sector histórico, icónico de la capital. Revisemos esas declaraciones de José Antonio Cáceres y a la vuelta las impresiones que tiene el otro candidato presidencial que a través de redes sociales se dio cuenta también de lo que hoy día ocurre acá en este sector de la capital. Yo diría, yo no lo vería como un acto de campaña, sino como un acto de vecinos que quieren ir recuperando sus espacios públicos. Creo que todos queremos que los espacios que tenemos en torno a nuestras casas sean espacios donde podamos asistir, podamos recrearnos, podamos disfrutar de algo bello. Y ustedes ven ya en la pantalla las declaraciones de Gabriel Boric a través de su cuenta de Twitter que asegura en este tuit que en nuestro gobierno trabajaremos para que todas las plazas sean de colores y floridas, no solo la mitad. Mencionando también una declaración que hace el diputado y miembro de la Directiva de Renovación Nacional, Diego Chalper, que él da cuenta que hoy día la plaza Baquedano demuestra lo que es esta elección o un Chile expresado en dos polos distintos, uno de violencia y otro de destrucción, dice el diputado Chalper, y otro que florece con vitalidad y futuro. Eso parte de lo que ha sido esta intervención durante esta jornada acá en el sector de Plaza Baquedano, y que le preguntábamos al Cervel más temprano si cae o no en la categoría de intervencionismo electoral. Ellos decían que no, pero que si llegan denuncias sobre lo que ha sucedido durante esta jornada acá en Plaza Baquedano se va a investigar, pero que a simple vista no habría una infracción a la ley que hoy día impide hacer campaña electoral por uno de los candidatos. Revisemos esas declaraciones. Yo lo que vi de Plaza Italia no hay propaganda, por lo menos. Tiene otro carácter esa manifestación. Pero también hay que investigarla y el Cervel si hay denuncias hacen los procesos investigatorios respectivos. Ustedes lo decían al principio de este contacto que se da esto a solo horas que se cerraran las campañas electorales y José Antonio K. cierra ayer con un discurso en el Parque Araucano donde hace alusión varias veces a la candidatura de Gabriel Boric marcando distancia con lo que es esa candidatura y asegurando que si bien, dice él, hoy día hay un empate pareciera existir que va a haber un empate el día domingo está convencido de que van a ganar y de ahí también la importancia, dice él, de tener apoderados de mesa en todos los locales del país para garantizar la transparencia del proceso dando cuenta también aquí de la confianza que tiene el candidato presidencial para la elección de este día domingo. Revisemos esas declaraciones que se dan en el marco del cierre de la campaña de José Antonio Castro. Chile es y será un país en libertad y así como partimos de cero partimos con todo en contra hemos demostrado que con tenacidad con coraje, con valentía diciendo las cosas por su nombre todo es posible y aquí no hay noticias falsas, señor Boric usted es la falsedad usted le ha mentido a los chilenos usted ha querido cambiar su imagen desde como se viste hasta lo que opina no le vamos a permitir que engañe a los chilenos de buena voluntad hay ese mensaje más directo hacia la otra candidatura que se cruza también con lo que pasa hoy día en Plaza Baquedano y que también ha generado molestia en el otro sector en un rato más de hecho una de las miembros de la campaña de Gabriel Boric va a ir hasta el Cervel para interponer una denuncia según nos han adelantado en contra de la candidatura de José Antonio Castro por distintos hechos no solo lo que ha pasado acá en Plaza Baquedano sino declaraciones de otros partidarios del sector republicano y que se dan en el día que ya tiene que cumplir con el silencio electoral recordemos los candidatos durante esta jornada y ya el día de mañana no pueden hacer más campaña más allá de una invitación a votar a la participación del día domingo esto ya a 48 horas prácticamente de que sea la elección presidencia así es Ignacio probablemente la próxima vez que vamos a José Antonio Castro va a ser cuando lo acompañemos a votar el día domingo en Paine lo mismo va a ocurrir con Boric pero de aquí en más no pueden abrir la boca gracias Ignacia bueno vamos a la otra candidatura la de Gabriel Boric que ayer también tuvo su cierre de campaña vamos a conocer los detalles lo decíamos bueno fue ayer también una jornada que estuvo marcada por el fallecimiento de Lucía Iriart pero además también esta preocupación que de alguna manera también nos relataba Ignacia que es la de los apoderados de lo que se presume va a ser una elección bastante reñida este domingo Ivo Govich tú nos cuentas hola Ivo ¿cómo están? muy buenas tardes voto a voto es lo que pronostican también desde el comando de apruebo dignidad la candidatura presidencial de Gabriel Boric es por eso que ayer hasta ahora había todavía un poco de preocupación por el número de apoderados si bien llevan una cantidad importante de gente que vaya a las mesas a ver cómo se desarrolla el proceso eleccionario una vez que ya se abran las urnas finalmente aún faltaban quedando ya dos días para la elección en un día también que estuvo marcado por este cierre que fue pasado por en una parte de la tarde a segundo plano por supuesto por la noticia del fallecimiento de Lucía Iriart y esto también cambió un poco el ánimo con que comenzaba a llegar la gente al Parque Almagro que fue se repletó durante la tarde un show que se extendió por más de tres horas donde el candidato dio su discurso un poquito antes de las ocho de la noche mientras se conocía la noticia por ejemplo del fallecimiento de Lucía Iriart y comenzaban a llegar miembros del comando les puedo contar que muchos de ellos no quisieron referirse inmediatamente a esto de hecho quisieron tocar este tema con mucho cuidado pensando también lo hablábamos ayer en la tarde en lo polarizado que van a ser estas elecciones y el ambiente como se ha tornado el último tiempo entonces no querían dar un paso en falso con alguna declaración que por supuesto pudiese generar algún tipo de malestar en los otros sectores también y que esto finalmente pueda influir en lo que va a ser la votación del día domingo es por eso que la mayoría de los invitados miembros del comando artistas que estaban ahí se comenzaron a referir posteriormente al fallecimiento de Lucía Iriart una vez que el candidato lo hizo vía Twitter y una vez que él hace este comentario vía Twitter Gabriel Boric ya los restos comenzó a dar sus declaraciones acerca de lo que fue la noticia del fallecimiento de Lucía Iriart un discurso de Gabriel Boric que estuvo marcado por sus principales lineamientos del programa ayer con fuerza gritó no más AFP cuando explicó que iba a pasar con el futuro de las aseguradoras algo que fue coreado también por el público el tema de las AFP que vimos que hace algunos días él dijo que estaba en evaluación también que no eran intransables el hecho de que se acabaran las AFP que esto va a ser un proceso paulatino bueno ayer fue mucho más enérgico y concreto el candidato a apruebo de dignidad Gabriel Boric y le cerró las puertas a las AFP dijo que en su gobierno se hagan acabar las aseguradoras también habló de otros temas importantes programáticos como por ejemplo aumentar el sueldo mínimo a 500 mil pesos y también lo de rebajar la jornada laboral a 40 horas que son cosas que están en su programa y que él por supuesto durante estos días ha tratado de ir explicando con algunos matices que eso es lo que ha llamado la atención a la opinión pública escuchemos parte entonces de lo que fue ayer el cierre de campaña el discurso de cierre de campaña del candidato de apruebo dignidad Gabriel Boric chilenos y chilenas desde esta tribuna les digo que vamos a dejar todo nuestro esfuerzo todo nuestro corazón por cumplir el sueño de un Chile más justo y que va a ser con ustedes que va a ser con el pueblo que va a ser con los movimientos sociales que va a ser con las mujeres con las diversidades que va a ser con los pobladores que están luchando por una casa hace tanto tiempo somos una generación que aprende de quienes estuvieron antes y nos unimos para derrotar la dictadura nos unimos para democratizar Chile nos unimos para tener una nueva constitución y ahora nos vamos a unir también para derrotar al heredero de este gobierno y del pinochetismo y para instalar la esperanza en Chile este domingo ganamos la segunda vuelta un abrazo gigante claramente ahí lo escuchaban en parte de su discurso marcando diferencias con la candidatura de José Antonio Kast pero un mensaje que era reiterativo por parte de los animadores de este cierre de campaña de los distintos parlamentarios incluso del mismo candidato era de que nada servía a la cantidad de gente que había ayer por ejemplo o la cantidad de gente que se había juntado en las distintas cierres de campaña y en los recorridos territoriales que se han hecho por parte de su candidatura si es que este domingo la gente no iba a votar que finalmente de la ciudadanía depende el resultado de la votación del domingo que ellos esperan les favorezca pese a que por supuesto todos tienen dudas de lo que haya pasado en términos de participación y también como esto va a influir en el resultado final también pudimos conversar con una persona que en las últimas dos semanas se transformó en una pieza clave de la candidatura de apruebo de dignidad quien fue Iskia Sitges quien se transformó en la jefa de campaña de Gabriel Boric ya conocidos los resultados de la primera vuelta y ella asumió un rol importante en lo territorial de hecho veíamos durante estos días el recorrido del bus de la esperanza esta ruta de la esperanza como la denominaron en el comando con Iskia Sitges partiendo desde Arique terminando en Puerto Montt recorriendo todas las regiones y algunas comunas alejadas para ir llevando también el mensaje de esta candidatura a comunas y regiones donde a Gabriel Boric no le fue bien electoralmente en primera vuelta y ver si es que pueden conseguir por supuesto convencer a las personas o encantar a los que no fueron a votar pudimos conversar con Iskia Sitges para ella también muy importante el cierre de campaña ayer y también el trabajo territorial que privilegiaron en la candidatura de Gabriel Boric una convocatoria multitudinaria en realidad es inspirador ver a tanta gente respaldando a nuestro candidato si me preocupa y quiero ser honesta con ustedes que se copie estrategias como le han ocurrido en otros países más allá de esta elección o que engane no podemos poner en duda procesos que han sido internacionalmente tan valorados así que eso si creo que nadie puede defenderlo y este 19 de diciembre no solamente vamos a estar en cada mesa defendiendo los votos de nuestro candidato sino que vamos a estar como partidarios de Gabriel Boric defendiendo la democracia ahí escuchamos entonces a la jefa de campaña de la candidatura a prueba de dignidad de Gabriel Boric Iskia Sittes quien en un rato más a las 2 de la tarde pasada a las 2 de la tarde en el Cerebel van a dar un punto de prensa por todo este tema que se ha ligado esta semana al hecho de que si esta votación es muy estrecha desde la candidatura de José Antonio Kast incluso hay voces que dicen que esto podría terminar en los tribunales electorales y se han conocido hoy también acerca del rol de los apoderados un video de Sebastián Izquierdo que ellos se critican mucho dicen que se está haciendo trampa donde llaman a hacer trampa el día de la elección cuando se estén contando los votos y el trabajo que van a tener los apoderados bueno ayer estaban muy preocupados también por esta situación el tratar de llevar sacar la elección en el caso de que sea estrecha a tribunales electorales pelearlo fuera finalmente de las urnas lo que pueda pasar y es por eso que ahora en un rato más Iskia Sittes y el diputado Gonzalo Vinter se van a referir a este tema uno que les está preocupando de sobre manera quedando menos de 48 horas ya para las elecciones por otro lado también el coordinador político de la campaña del comando de Gabriel Boric Giorgio Jackson que también ha tenido un trabajo ardo durante estos últimos meses se refirió a lo que fue el cierre de campaña el trabajo que se hizo desde la candidatura de Gabriel Boric y por supuesto lo que esperan para este día domingo un balance absolutamente positivo para cerrar una campaña que está con mucha energía y que está invitando a todas y todos los chilenos este día domingo a cambiar la historia a poder hacer que Chile pueda escoger el camino de los cambios muy contento insisto en que hayamos podido convocar a tantas personas que hoy día ven en el gobierno de Sebastián Piñera en el mal gobierno de Sebastián Piñera y peor aún los extremos de la propuesta de José Antonio Kast una motivación adicional para asistir este domingo a ir a votar Bueno, escuchábamos a George Jackson y yo contarles que como estuvimos ayer ahí en el cierre de campaña el calor también fue factor y el calor también va a ser factor este día domingo de hecho mientras el candidato Gabriel Boric daba su discurso de cierre de campaña cada cierto tiempo se desmayaba gente se descompensaba gente al menos en tres ocasiones e incluso ambulancias tuvieron que entrar a buscar a algunas personas quizás en la antesala de lo que va a ser un día bastante caluroso el día domingo bueno también fue factor el calor ayer en el cierre de campaña de Gabriel Boric sí, como lo hemos dicho toda esta semana ya está candente este proceso y la temperatura va a sumar un factor más así que ya está todo listo para que el domingo se pueda decidir y obviamente hay que hacerlo con la tranquilidad y que tenemos un sistema lo suficientemente seguro para que esto se pueda hacer de manera tranquila sin duda y lástima que estos estén sombrando algunas resquemores y planteamientos que no corresponden antes de la elección gracias por el despacho Ivo gracias Ivo y el calor Vivi que hizo ayer no fue nada con lo que va a ser el domingo donde se anuncian 34, 35 grados decía incluso esta mañana Eduardo